Buenos días, el evento se realiza el día jueves y el 27 de abril y se llama el medal de Villa del Mar viaja a la ciudad. Se va a realizar en el hall del Consejo Deliberante a partir de las 10 y media de la mañana con una exposición de fotos de flora y fauna justamente del medal de Villa del Mar. Este evento es realizado en colaboración con Victoria Nozón, la presidenta de la Fundación FRAM y con las mujeres que están trabajando en el finalismo del IBF, el apoyo al trabajo que viene desarrollando el Consejo Deliberante con el proyecto de tratamiento para que se declare en el medal de Villa del Mar reserva municipal y que nosotros se concluye esta idea, tomando mate y mate en el libro del salón, el presentar esta exposición de fotos para que la gente se acerque y conozca parte del trabajo que viene desarrollando la fundación en el humedal. Así que bueno, nos esperamos el jueves 27 para que conozcan, digamos, la flor y la fauna a través de fotografías. Y otra cosita que me olvidé de anunciar es que el jueves 27 vamos a mostrar con la presencia de Victoria en el Consejo en que ella prepara una pequeña charla orientada a niños del nivel primario porque ese bien va a visitar la escuela de la de Punta Alta o a paracar con la visita de la fotografía en el salón. En el marco de la semana destinada que comenzaba hoy con el Día de la Tierra y le vamos a dedicar también un homenaje a los animales en su día. Estamos preparando para el domingo 30 una actividad muy linda destinada a la familia, a los niños, comenzando a las 15 horas con una charla y luego una actividad al aire libre de Tai Chi Chuan. Y seguidamente vamos a ofrecer una charla sobre conservando los humedales, preservando la fauna marina del humedal. Y al terminar vamos a charlar y vamos a disfrutar de música y de chocolate caliente que va a ofrecer la Fundación a la venta, maestrería casera. Así que bueno, están todos invitados. Esto es en la Fundación Fran, en Villa del Mar. Sarmiento, esquina Pichincha, entrada libre y gratuito. ¿A qué hora y qué día? De 15 horas a 19. 15 horas vamos a dar un tallercito. El primero teórico, explicando a los alcaldes de esta actividad marcial en conducción con la tierra. 15.30 va a hacer la actividad al aire libre con las instructoras. Y a partir de las 17.00 hay una charla sobre humedal y la preservación de la fauna marina. Y ya a partir de las 18.00, vamos a compartir algo rico, casero, para estar terminando sobre las 19.00 y 19.00. Así que nos esperamos para pasar un domingo entre amigos, en familia. Gracias.